Y le damos la bienvenida a Gerardo Caetano y por aquí comenzamos, bueno, esta afirmación de Pedro Bordaberri, que salió duro, ¿no?, a criticar a Sanguinetti y también a Talvi, en el sentido de que los dos lo elogiaron, pero cuando llegó el momento le dijo, bueno, abre una lista, los apoyo, y dijeron, no, pero lista no, apoyo no. Bueno, entonces allí se genera este ruido. Ayer en declaraciones Talvi sale duro contra Bordaberri, primero había sido, bueno, nosotros consideramos que, bueno, que no tiene que abrir una lista, digo, Talvi salió como más moderado, pero ahora un poco levantó el tono a raíz de la respuesta de Pedro Bordaberri, que ha sido dura contra ellos. Sí, muy dura, muy dura la respuesta de Bordaberri. Y también muy significativo que en el Partido Colorado, un partido que históricamente ha sabido, salvo circunstancias muy especiales, limar sus asperezas adentro de la casa. Cuando ha salido a dirimirlas afuera, Bordaberri, con la referencia de me cortaron el brazo, alude al famoso episodio del año 89, en donde, bueno, Jorge Valle literalmente, cuando Sanguinetti en su primera presidencia respalda al entonces vicepresidente Tarigo, dice, Julio me cortó el brazo. O sea que no es el primero. No es el primero. En este caso, sorprende, sorprende porque el Partido Colorado venía administrando sus diferencias adentro, había diferencias, y Bordaberri se había ido de la política. Incluso en el momento en que Bordaberri dice que no va a seguir, bueno, hubo allí una implosión en las encuestas del Partido Colorado, que lo daban disputando el cuarto lugar. El cuarto lugar. Hay un reproche en las redes sociales de dirigentes hacia Bordaberri por esta situación. Entre los que dicen, bueno, vos dejaste tirado al Partido Colorado, y bueno, y ahora que el Partido Colorado levanta, que está en un 19%, que hasta las encuestas lo estarían dando cerca de poder incluso disputar el balotage, decís que te querés sumar. Y los que dicen, bueno, pero pará, cuando el Partido Colorado estaba muy, pero muy atrás, en un 9%, es Pedro Bordaberri el que pone cara a esta situación. Ciertamente. De todas maneras, todo el episodio, y sobre todo su publicidad, y su publicidad en estos términos, perjudica la imagen del Partido Colorado, que hasta ahora venía como una imagen muy cuidada, con diferencias. Pero también pone de relieve, bueno, la disputa más sorda que también está instalada en el Partido Colorado. ¿Por qué no quiere Talvi a Bordaberri que se sume a Bordaberri ahora? Y bueno, claramente su proyecto de partido es un proyecto que se corre al centro, que tiene que dar credibilidad de que es un partido Colorado nuevo, que es un partido Colorado que tiene un tropismo vallista, y que necesita disputar votos de centro, y aún, como señalábamos, de centro-izquierda, busca allí convocar a los descontentos frente a Amplista. Tengo la impresión que Talvi desestima, no sé si es la palabra más feliz, pero la voy a usar igual, desestima al voto de derecha, o no lo busca, o no le preocupa. Ese voto de derecha al Partido Colorado lo ha mantenido lejos del poder. Claro, lo que ocurre es esto. Y además ahora hay competencia en la derecha, porque está Novik, porque está Manini Ríos. Lo que ocurre es esto, es que objetivamente Talvi establece un diseño de campaña en donde él, su discurso, sus iniciativas, se corren al centro, centro-izquierda. Ya hemos dicho, hay un nuevo Ernesto Talvi, que es distinto al Ernesto Talvi, director del Ceres durante 20 años, que tenía una posición muy nítidamente liberal. Hay un Ernesto Talvi que se orienta en una posición, digamos, de perfiles más vallistas, con un discurso persuasivo. Y después está Sanguinetti, que tenía todo para ganar, pero que la emergencia del nuevo partido, Cabildo Abierto, le saca la derecha colorada. Le saca la derecha colorada. Y allí, bueno, hay una dilucidación de un pleito interno. ¿Por qué Sanguinetti no quiere que vuelva a Bordaberri? Porque es competencia también. Bueno, porque Sanguinetti está compitiendo, y en esto él lo vive como una revancha, está compitiendo por quien se queda con la mayoría parlamentaria dentro del partido. Claro. Mientras Talvi... Por algo une fuerzas con la lista 15, van a ir todos... A ver, otra vez vuelvo a utilizar una expresión que es todos contra Talvi, todos contra ciudadanos. Hay muchos colorados de las fracciones tradicionales que ven a Talvi como un advenedizo, que incluso dicen, él no es colorado. Y menos vallista. Bueno, tú sabes que la expresión clásica era, yo soy vallista, no soy colorado. Sí. Esta es una expresión que durante mucho tiempo estuvo, estuvo en muchos dirigentes. Bueno, alguien tan vinculado con esta casa, como Zavala Muniz, decía, yo soy vallista, no soy colorado. Julio César Grauer, el líder de la Fundación Avanzar, yo soy vallista, no soy colorado. Digo porque como Talvi es liberal en lo económico, está el tema de insistirle que le falta vallismo. A ver, salió una encuesta, les voy a poner un ejemplo, sale una encuesta de la empresa Equipos que dice que la gran mayoría de los que hacen los paros generales del PIT-CNT en realidad no adhieren efectivamente, adhieren porque no hay Omnius, es decir, el que verdaderamente dice yo hago el paro por el paro es un 15%. Y Talvi salió a señalar que eso demuestra la poca representatividad. Y allí le salen a responder que un vallista no tendría esa mirada. ¿Quién le sale a responder? Sotero desde el Partido Independiente. Un partido independiente que tiene, bueno, enormes dificultades para competir. Enormes dificultades para competir. Bien, pero en la interna colorada, ¿por qué el doctor Sanguinetti que perdió votos con Cabildo Abierto y que hay, bueno, perspectivas de que Bordaberri pudiera recuperar algunos de esos votos, ¿por qué no quiere que Bordaberri abra una lista nueva? Y bueno, porque para el doctor Sanguinetti la clave es que en octubre este nuevo agrupamiento entre, digamos, el sanguinetismo y la vieja 15, tengan más representación parlamentaria que Talvi y se queden con esa situación de predominio adentro del partido. Ese es su objetivo fundamental. Si Bordaberri abre una tercera vía al Senado, es claro que dispersa los votos y que Talvi ratificaría su preeminencia adentro del partido. Lo que ocurre es que, digamos, esta pugna que se hace público y que se hace pública de esta manera y al mismo tiempo, bueno, esta disputa que revela de alguna manera las posturas diversas en términos de cómo orientar la campaña hacia adelante, bueno, ponen de manifiesto que en el Partido Colorado hay pleito interno, que hay pleito interno, que en el Partido Colorado hay una derecha que ha quedado debilitada, que obviamente ese es un factor que ha beneficiado enormemente las chances de cabildo abierto, fundamentalmente, fundamentalmente, y que allí, no solamente el Partido Colorado, sino el Partido Nacional, pueden llegar a tener un problema de acumulación. En el sentido, ¿por qué crece? ¿Por qué esta tendencia de crecimiento de cabildo abierto? Bueno, porque los dos partidos tradicionales, en cuanto a sus liderazgos presidenciales, se orientan hacia el centro, mientras que, bueno, los núcleos de las derechas tradicionales de ambos partidos, sobre todo el Partido Colorado, tienden a volcarse, sobre todo a cabildo abierto. Habrá que ver la incógnita de hasta dónde puede relanzarse el Partido de la Gente. Por ahora, aparece muy, muy golpeado y con poca disposición para relanzarse. De todas maneras, hay dos horizontes distintos. Mientras Talvi plantea como horizonte, querer llegar a la segunda vuelta, y para eso, repitámoslo, tiene que competir con la calle POU. No basta con criticar al gobierno, como se ha hecho hasta ahora. Tiene que discutir con la calle POU. Sanguinetti tiene otro objetivo. Sanguinetti lo que quiere es desplazar al Frente Amplio del gobierno, conformar una coalición en donde él sea indirectamente el que arma... La mayoría parlamentaria. ...el que arma los puzzles, y volver a quedarse con el partido, en este caso, con una mayoría parlamentaria que le responda. Ayer en una entrevista en el semanario Búsqueda, el título es bastante significativo. Le tenemos que dar muestras, dice Sanguinetti, a la gente, que cambiar no es un salto al vacío. Y es interesante esa expresión, si miramos como... Por ejemplo, si miramos las encuestas tanto del Grupo Radar como la de equipos, que son las últimas que han salido, todavía hay una cantidad de indecisos que pueden volcar la elección para un lado o para otro. A ver, si se estaba refiriendo al partido colorado, bueno, caerse al vacío es lo que pasó en este último periodo de 4 o 5 años, en donde, sobre todo después del retiro de Bordaberri, el partido colorado navegaba hacia el abismo, hacia el vacío. Si a lo que se refiere el doctor Sanguinetti es a conformar una coalición creíble, bueno, ahí está el gran tema de la oposición. Claro, exactamente. El gran tema de la oposición. Yo interpreté que a eso hace referencia. Perfecto, y ese es el gran tema de la oposición. La oposición, en su conjunto, ese diverso campo de las oposiciones, bueno, con seguridad va a tener mayoría en octubre. Pero eso incluye, y lo vimos el miércoles, a representantes de Unidad Popular y, eventualmente, del PERI, más representantes de Camilo Abierto, que va a tener una buena votación, eventualmente, del Partido de la Gente, y de los partidos tradicionales, eventualmente, también del Partido Independiente. ¿Cuál es la fuerza de cada uno de estos grupos? Y aquí hay una discusión muy importante, que tiene que ver con la persuasión de la coalición como alternativa viable. Tal vez ha sido muy claro, no veo en esa coalición a Camilo Abierto. No veo al Partido de la Gente. La calle Pou y Sanguinetti dicen, no nos va a dar, no nos va a dar, dejemos abierta esa puerta. Y la pregunta es, bueno, la ciudadanía, en una coalición en donde están, los dos partidos tradicionales, del Partido Independiente, pero además se suma, Camilo Abierto y del Partido de la Gente, ¿ve realmente una alternativa de gobierno? Y ahí hay dudas, es el principal problema de la oposición. Gerardo, también esta semana, un hecho relevante fue el encuentro, finalmente, entre Daniel Martínez y Fernando Amado. Fernando Amado dio el sí, no va a ingresar al Frente Amplio, pero desde su lista, desde la lista UNIR, Unión de la Izquierda Republicana, ha tomado la decisión de votar por Daniel Martínez, y se conforma en los hechos un polo progresista, un... es así. Bien, recordemos, Fernando Amado viene acumulando en una lógica de largo aliento para consolidar, en términos de ideas, un revival de, bueno, eso que es, tal vez, la tradición política más importante de la historia uruguaya, que es el vallismo. Muy impresionante ver las fotos atrás de Fernando Amado, que incluían a Sanguinetti, a Miquelini, a Alvaro Vallo, a Vasconcellos, a Domingo Arena, a Valle y Ordoñez. Es decir, era una cosa muy, muy construida. Ahí hay una acumulación fuerte. Es un hombre que ha defendido esta idea. Nunca ha dicho, me voy al Frente Amplio. Y ojo, es por todo sabido que le han hecho ofrecimientos. ¿Cuál es el ofrecimiento más sencillo? No cabe duda de que la 609 le ofreció un cargo en la lista de diputados. Eso, en términos de legitimidad política, lo hubiera liquidado. Liquidado. Lo que quiere hacer es otra cosa, es consolidar esa acumulación en lucha de ideas con la búsqueda, el foco en la tradición vallista y acumular en lo que, en su diagnóstico, es una disyuntiva entre un polo progresista y un polo de restauración conservadora. ¿Le dará tiempo para poder constituirse como un factor de acumulación junto con el Frente Amplio? ¿Podrá sumar algunas figuras representativas que engrosen esa visión? Lo que es muy claro es que él, luego del insuceso de la ruptura de la alternativa, él no aceptó ir al Partido Independiente. Camino que, sin duda, era un camino muerto, luego del episodio de Selvandrioli, Pablo Mieres, era un camino muerto. Este otro camino es un camino en donde Fernando Amado apuesta a encontrar una posibilidad de sumar. La pregunta es, ¿en 90 días se puede consolidar esa situación? Bien, es una apuesta sumamente difícil, sumamente arriesgada, pero es una apuesta tal vez muy coherente con lo que Fernando Amado ha buscado. Alguien podrá decir, sí, pero Fernando Amado viene de Vamos Uruguay, lo creó con un grupo de jóvenes, Pedro Bordaberri, sí, pero nunca escondió sus diferencias. Siempre marcó esta idea de puntero izquierdo, de un partido colorado. Obviamente, cuando emerge Sanguinetti, y parecía que se quedaba con el control del partido, una figura como Fernando Amado no tenía espacio. Y en la elección anterior, recordemos que él dijo que él a la calle Pou no lo iba a votar. Cuando Pedro Bordaberri sale a convocar a votar a la calle Pou, esa fue una discrepancia muy dura entre ambos. Dijo, yo no voy a votar a la calle Pou. Y es evidente que en su trayectoria, entre un candidato como Daniel Martínez y del otro lado la calle Pou, o eventualmente también ahora Ernesto Talvi, para Amado, la definición es clara, va a elegir el candidato progresista. Porque si uno lo mira en clave histórica, para un vallista naturalizar un voto en segunda vuelta a un candidato a la presidencia herrerista es algo que en clave histórica no se entiende. No se entiende. No se entiende. El gran debate ideológico y político durante todo el siglo XX estuvo entre vallismo y herrerismo. Bien, la política cambió con la emergencia del Frente Amplio. Pero, esto que, sobre todo el doctor Sanguinetti, buscó consolidar. El doctor Sanguinetti no creó la visión de las familias ideológicas. Las aterrizó en el Uruguay. Y, desde entonces, las dos familias ideológicas que él diseñó y otros se agruparon es, bien, en la primera vuelta votamos separados, pero en la segunda está blancos y colorados más algo y del otro lado está el Frente Amplio. Por supuesto, esos dos polos, de acuerdo a donde se lo mire y a los intereses que se tenga, se pueden nombrar de una manera guota. Pero, desde el 99, ese es el tramo. El tema es, Fernando Amado dice, yo tengo que romper con esta lógica y tengo que ver esta lógica como una lógica que me permite estar en una pugna que se ha dicotomizado en el campo progresista.